Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más interesantes que ocurren en el territorio nacional. Los integrantes del régimen de Nicolás Maduro a veces pierden los papeles socialistas y sacan a relucir sus verdaderos gustos capitalistas quedando el descubierto de una forma vergonzosa. Y justamente en esta época decembrina que ha significado un verdadero desafío para la mayoría de los venezolanos que han querido llevar el pan hasta su mesa, uno de los integrantes más emblemáticos del chavismo ha salido con un comentario que causó gran indignación en la población. Y en breve conocerás todos los detalles porque primero te contaremos sobre una supuesta salida negociada que le salió mal a Nicolás Maduro. Esta supuesta negociación fue realizada en 2018 y hasta ahora es que se conocen algunos detalles y la pregunta que todos se hacen será respondida el día de hoy. ¿Qué salió mal en ese entonces? Todos lo quieren saber y nosotros también, por eso hoy te contaremos lo que sucedió en el 2018. Quédate con nosotros y acompáñanos hasta el final de este video. Y por supuesto no olvides compartir esta información. ¿Qué salió mal? Maduro negoció su salida del poder en el 2018 con Estados Unidos. Estados Unidos se ha mantenido firme con respecto a la situación que atraviesa Venezuela. El gobierno de Donald Trump ha sido tajante y ha impuesto sanciones para presionar la salida de Maduro, quien ha mantenido en decadencia a los ciudadanos, ocasionando que estos busquen una calidad de vida fuera de las fronteras. En este sentido y de acuerdo a una publicación de The Washington Post, publicado por Al Navío, el gobierno norteamericano habría negociado desde el 2018 con Maduro para que este dejara el poder. Según la publicación, Rudolf Giuliani, abogado del presidente Trump, negoció telefónicamente con Nicolás Maduro. Giuliani tenía un plan a la sombra de la política oficial de la Casa Blanca. Lo respaldaban intereses privados. Al parecer, cuando la noticia llegó a oídos del gobierno, el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, lo rechazó con vehemencia. Cabe recordar que hoy día Giuliani está en la mira del Congreso por el impeachment de Trump con la polémica de Ucrania. Pero volviendo al tema, en la conversación entre Maduro y Giuliani, que se dio en septiembre de 2018, también participó el excongresista republicano Pig Sation. Estos contactos formaron parte de un esfuerzo diplomático a espaldas de la Casa Blanca para diseñar una salida negociada de Maduro del poder y reabrir Venezuela rica en recursos a los negocios. Según detalló el artículo en el momento de la conversación con Maduro, el abogado de Trump se reunió con el que entonces era asesor de seguridad nacional del presidente John Bolton. La reunión la pidió el propio Bolton a quien le habrían filtrado la llamada. Cuando Rudolf Giuliani presentó el plan para sacar a Maduro con un aterrizaje suave, Bolton se opuso vehementemente. Así que podemos decir que ahora John Bolton no está en el cuadro diplomático de Trump. Tal vez se vean avances en contra del régimen. Por cierto, ahora que hablamos de socialistas y capitalistas, les tenemos que contar que Aristóbulo Isturis, integrante del régimen y ministro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se burló de los ciudadanos al decir unas cuantas excusas con respecto a la compra de insumos. A través de una entrevista, Isturis aseguró que desde el gobierno pueden comprar insumos y pagarlos pese al bloqueo que mantienen los Estados Unidos. Aristóbulo Isturis, en referencia al bloqueo, dijo que si ellos logran comprar insumos y pagarlos, el problema es traerlos porque hay un bloqueo naviero, según él. Chávez se adelantó a su época e hizo amigos por el mundo para así poder bypasear ese bloqueo. Seguidamente, Isturis aseguró que desde el estado han realizado compras, pero no las pueden pagar ante las sanciones y bloqueos de cuenta. ¿Y las camionetas último modelo? Bueno, los obsequios que como era de esperarse van destinados a los integrantes de la cúpula corrupta, estarían valorados en 55.000 y 58.000 dólares. Un hecho que es totalmente aberrante, en vista a que cientos de ciudadanos carecen las penurias sociales, económicas y políticas que el propio Maduro ha causado. Mientras los corruptos se pasean en camionetas del último año, los ciudadanos se las ingenias para rendir el paupérrimo salario que perciben. Pero las cosas no parecen que cambiarán para el 2020, porque para este año Maduro va por la exoneración de impuestos a la importación, como una de las estrategias adoptadas por el régimen para crear una burbuja comercial en Venezuela, a la que solo tiene acceso una pequeña porción de la población y que en nada contribuye a la reactivación de la economía. La medida que vencía este 31 de diciembre recibió un nuevo aliento por otros seis meses, periodo suficiente para que el régimen perfile sus estrategias político-electorales de 2020. La norma que aún está vigente establecía la exoneración del pago de impuestos de importación y de tasa por determinación del régimen aduanero a las importaciones de productos elaborados de los sectores textiles, calzado, alimentos lubricantes y sus derivados, artículos para el aseo personal, para la higiene y limpiezas del hogar y medicamentos, realizadas por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como las realizadas con recursos propios por las personas naturales o jurídicas no producidos en el país o con producción insuficiente. Esto se tradujo en el repunto de operaciones de importación con las que mejoró la oferta de algunos supermercados y comercios y florecieron los llamados bodegones, plenos de golosinas y licores que se venden en dólares, con los cuales el régimen de Nicolás Maduro muestra una normalización de la economía. Aunque, en verdad, la medida lesiona severamente al sector productivo y profundiza los problemas económicos del país. Se está favoreciendo a productores en el extranjero que traen una cantidad de productos al país que muchas veces ni siquiera cumplen las condiciones de calidad. Mientras tanto, nosotros tenemos que cumplir con una serie de normas sanitarias que no las tienen muchos de esos productos y pagar impuestos. Así lo sostiene Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industrias con Industrias. La encuesta de coyuntura del sector manufacturero correspondiente al tercer trimestre de 2019 determinó que las industrias operan en promedio a 20.6% de su capacidad instalada y que están fuertemente impactados por diversos factores, incluyendo las fallas del servicio eléctrico y las altas cargas impositivas. Las últimas cifras oficiales disponibles del Banco Central de Venezuela, por su parte, indican que la manufactura cayó 56.3% en los primeros tres meses de 2019 con respecto al mismo laxo de 2018. Ya en abril pasado, la firma Ecoanalítica determinó que el costo de producir en Venezuela es más de tres veces que el de importar, lo que explica el giro que se observa en el sector comercial en ciertas zonas del país y particularmente en Caracas. En pocas palabras, la actividad económica formal sigue sucumbiendo mientras el régimen de Maduro estimula la informalización. Sin embargo, las importaciones vienen cayendo de forma progresiva. Al cierre del primer trimestre del 2019, el volumen total de las compras externas llegó a unos 2.600 millones de dólares, de los cuales menos de 500 millones de dólares correspondieron al sector privado, un monto 25% menor al reportado al igual laxo en de 2018 y 94% inferior del primer trimestre de 2013. Las industrias se han enfrentado problemas para comprar materias primas y producir, pero en los anaqueles ya no está presente la escasez que signó la vida de los venezolanos hasta mediados de 2018. Las facilidades de importación dadas por el régimen están detrás de este cambio cosmético que busca crear la sensación de mejora con la que busca encubrir los graves problemas que persisten en el país, como el colapso de los servicios públicos, la falta de gasolina y el deterioro de los sistemas educativos y de salud. Es una precaria ilusión que principalmente se vive en la capital venezolana, pero en la que Maduro se refugia en su afán por seguir sosteniéndose en el poder. No hay que perder de vista que 2020 es un año electoral y que tan pronto inicie comenzará a perfilarse el cuadro político de Venezuela, espacio durante el cual el chavismo marcará la pauta en todas sus acciones. En este contexto, Maduro autoriza un nuevo decreto de exoneración de impuestos de importación, impuesto al valor agregado y determinación del régimen aduanero a unos 3.275 códigos arancelarios en vigor del 1 de enero al cierre de junio de 2020. La norma incluye bienes muebles corporales nuevos o usados, piezas completas o desarmadas importadas por la Administración Pública Nacional, así como por personas naturales o jurídicas con recursos propios. En esta ocasión destaca el hecho de que se dispensa la presentación del Certificado de No Producción Nacional o del Certificado de Producción Insuficiente. El festín de las importaciones se sostiene por un semestre más como telón de fondo de las maniobras políticas de Nicolás Maduro. Así que aún está por verse si esta medida traerá algún beneficio real para los pocos empresarios y comerciantes que quedan activos en el país. Con esto nos despedimos por el día de hoy, invitándolos como siempre a compartir esta información y a seguirnos diariamente. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.